La crisis económica ha puesto al descubierto las carencias del modelo de Estado. Se ha agotado el café para todos. Nos corresponde realizar una nueva propuesta, plantear un nuevo modelo de relación para el futuro. Nos encontramos en un nuevo tiempo, un tiempo de decisión del futuro de Euskadi. El chantaje terrorista ha desaparecido. El modelo de Estado autonómico se ha debilitado. El marco europeo ha cambiado. Formamos parte del euro y del sistema financiero europeo, un sistema que reconoce nuestro modelo genuino de concierto económico. La realidad social, económica, político e institucional en nuestro entorno es diferente a la del pasado reciente y es cambiante. Nuestra propuesta es aprovechar este reconocimiento como una oportunidad. La oportunidad de actualizar nuestro estatus de autogobierno sobre una base acordada. A nosotros y nosotras, a los grupos parlamentarios, nos corresponde alumbrar una nueva propuesta que dé entrada y salida a todas las aspiraciones políticas. Propongo abordar este reto tomando como base tres principios. El principio de la pluralidad. La participación de todos los grupos parlamentarios garantiza este principio. El principio de rigor jurídico. Nuestro compromiso es abordar este trabajo desde el rigor técnico y las razones jurídicas, de forma que el debate de calidad favorezca el acuerdo. El principio de desarrollo de las posibilidades legales y legítimas. La insatisfacción con nuestro nivel de autogobierno tiene menos que ver con la literalidad de los textos y más con un desarrollo que no ha estado a la altura de las expectativas de bilateralidad e imparcialidad. Podemos avanzar en un proyecto político y jurídico compartido. Podemos avanzar en un nuevo estatus político para Euskadi. Este es el lugar y este es el momento. El procedimiento de trabajo requiere altura de miras. Requiere un análisis sosegado y sopesado de todas nuestras aspiraciones, desde el respeto y la reciprocidad, en un proceso equitativo. El ideal es alcanzar un lugar en el que podamos encontrarnos satisfechos como resultado de un intercambio de propuestas y compromisos, de un debate de razones ponderadas con equidad. Este es el reto que propongo en esta Cámara representativa. Esta es nuestra oportunidad. Creo en el acuerdo entre diferentes. Creo que ese acuerdo se debe acometer aquí. Creo que se puede sustanciar en esta legislatura. Mi compromiso y el compromiso del Gobierno es propiciar el clima favorable, fomentar el trabajo conjunto para que seamos capaces de articular una nueva propuesta de futuro político para Euskadi. Gracias.